Hablamos de fútbol, Teo Sá está en River, Juan. Exactamente, Teófilo Gutiérrez que llegó en el día de ayer por la mañana. Se realizó los chequeos que tienen que ver con la revisión médica para el acto definitivo. Un jugador que le va a aportar mucha jerarquía y fundamentalmente goles, que es lo que espera Ramón Díaz. Ya contamos del paso de Teo por Racing, donde no terminó bien. Lanús, muy efímero. Y goleador en el Cruz Azul de México. De allí viene para incorporarse. La mala noticia, como dijimos en títulos, tiene que ver con que ayer a última hora, el chino Luna, gran referente en el ataque de River para Ramón Díaz, fue vendido en 3.750.000 pesos a Rosario Central, con lo cual Miguel Ángel Ruso, en el armado de este nuevo central, ya en primera división, contará con el ex delantero goleador de Tigre y River, por supuesto. Además de Sebastián Washington Abreu, también Gonzalo Castillejos, se arma bien central para esta temporada. Pero el tema es River, que recupera goles y que seguramente tiene en carpeta algunos nombres más, porque Rodrigo Mora también podría volver al Monumental, al igual que Juan Manuel Iturbe, de cuatro nombres, sumando a Sperduti y a Martín Benítez, el delantero de Independiente. Serían de los cuatro, dos posibilidades de refuerzo para el equipo de Ramón Díaz. Ramón Díaz, que habló de esta manera respecto de este y otros temas. Creo que la experiencia hace madurar a uno, y creo que ya estoy en otra etapa de mi vida, de mi carrera, y creo que le he aprendido mucho a muchos amigos, a muchos familiares, y bueno, hay que disfrutar, estoy feliz porque estoy donde quiero, y voy a demostrarlo cada día junto con mis compañeros, para así poder encontrar mi nivel. Se dio la oportunidad de venir a River, es como ir a Real Madrid y Barcelona, porque es un equipo grande, Suramérica, y bueno, ahora estoy feliz y a disfrutar cada momento. No, sin duda que yo no lo digo, lo dice toda la gente, todo el que se pone esta camiseta, por el club grande que es, y que bueno, que agarran un hincha, y siempre dicen que River es un equipo grande, y sin duda que estoy en un equipo grande. La verdad hay que agradecerle por todo el esfuerzo, me parece que muy pocos jugadores vi que se manejen de esa manera, y que tengan realmente la intención de venir al club. Sabemos que es hincha de este club, por ahí no lo conoce lo que es a nivel institucional, a nivel público y a nivel equipo. Así que apenas venga se va a dar cuenta lo que significa River, y por supuesto nosotros le vamos a poner todas las cartas para que realmente, sabemos que es un jugador importante, pero a nosotros nos tiene que dar esa cuota de gol que necesitamos, y seguramente lo vamos a tratar que se adapte rápidamente. ¿Cómo se lo tiene que tratar a Teo en un día a día acá en River? Llevarlo al estadio y que vea el Monumental. Y seguramente cuando juguemos de local se va a dar cuenta lo que significa River y lo que es, y lo que es la gente, lo que es el público, lo que es el estadio, y seguramente se va a adaptar muy rápidamente a lo que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!